El proyecto de ley propone crear un centro de aprehensión dentro de una zona franca para generar trabajo y que las personas tengan dinero para pagar la pensión alimentaria. De esta forma, los que se atrasen no irían a la cárcel. Con esta propuesta garantizamos que el beneficiario alimentario reciba algo de dinero mientras que el obligado se encuentra aprendido y que esta persona, el obligado alimentario, también tenga recursos para cuando salga de prisión y tenga una permanencia, una estadía en este centro de aprehensión digna en condiciones verdaderamente acordes a lo que es un aprendido, no es un delincuente. La iniciativa además pretende dividir el salario de los albergados en tres partes. El obligado alimentario podría tener la opción de trabajar y entonces debe aceptar que su salario se divide en tres partes. Una tercera parte será para el beneficiario alimentario, otra tercera parte para mantener en condiciones óptimas este albergue o este centro de aprehensión y una tercera parte sería para que tenga recursos para cuando salga de la detención pueda subsistir y pueda ahorrar para cumplir con su cuota alimentaria en los siguientes meses. La Fundación Instituto de Apoyo al Hombre presentará el proyecto de ley ante la Oficina de Iniciativa Popular y una misiva al Presidente de la República.